Silguero Había además posición adelantada de hombre de River Plate Toca bien García Cambó Allí va a buscar la nubes Silguero Proceso inverso El delantero marcaba al defensor Y Pérez Entregando hacia adelante Corta recúpero Marcos Carga con todo nubes Bien pelerano en el despeje Y el corner para Chacarita que lleva al número Número 6 Media docena para Chacarita El primero del complemento Cinco tenían el primer Ángel Marcos Puntorero Labaniel Linda jugada Maniobra defensiva Cabezazo de Buso Luego de haber empujado Como se vio claramente al hombre de River Plate Había sido cobrada la infracción Onega Yustosi 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 Daniel Onega No mira a Pérez Y se ha ganado a Chacarita Aprovechando los goles de ventaja Pica Marcos Recién ahora cobra el offside ¿O no? No, el cobró el lateral Vale decir El juez de línea El juez de línea habilitó a Marco ¿Verdad? Sí, Oscar Lo había habilitado Y Marco le protestaba Pero lo que cobraba el juez de línea Era el lateral Bien Aquí infracción Yalzarba En perjuicio de Gómez El despeje de Fenerano Yustosi Yustosi Sacó de costado Yustosi Bien Recupero entregando a Nogués Carlos García Cambón Estrega demasiado larga Para el recupero Yustosi Yustosi saca Larañé Antes que Anzarba Recupero Jugador muy importante en Chacarita Hubo jugada peligrosa Cuando levantó su pierna Recupero Larañé Y ahí está En los 25 minutos El triunfo de Chacarita Por 2 a 0 hasta ahora Lleva a Ramiro Pérez Lómez Buen quite Excelente maniobra De recupero Un torero Marcos Carlos García Cambón Al pique de Marcos Empuja a Ramiro Pérez Ley de ventaja Frasol Batis Solo arrancaba en la izquierda No lo vio Marcos Ramiro Pérez Trebuch Ahí está el problema de River La iniciación de los ataques Ahora lo consiguió Marquetti Pico nega Marquetti Oscar Más está por la derecha Trebuch Toca Ortiz Ahora Trebuch de nuevo El despeje hacia atrás De uso Otra vez tiro de esquina Que es para River Play El número Media docena Completó también River Ahí viene el córner Trebuch Carnevali Felerano hacia el costado Desde allí sacará Chacarita Marcos Recuperó Marcos Un torero Ahí están los hombres claves En el toque chacaritense Un torero Hombre que sabe retener Con habilidad de dribbling Omega García Cambón Otro de los habilidosos Recuperó Un poco el pivote De Chacarita Sube a buscar No llega Poncio Corre Fraz Volvati Estaba todo anulado Con anterioridad Infracción Cometida por Poncio Pérez Pelerano Trebuch Chustosi Ramiro Pérez Chustosi Marquetti Bien Onega Bien habilitado Morty Ramiro Pérez Levantando Lómez En el momento En que Ramiro Pérez arranca Entrega De recupero Un torero Que tocó A García Cambón Marcos Está por el medio Nugués Arranca a la izquierda Solo Frazoldati García Cambón Un torero Un torero García Cambón Exceso De pases Y de florituras También En el equipo De Chacarita Que está ganando Dos a cero Recupero Marcos Y la jugada Marcos Perico Pérez Ramiro Pérez Ansarda Oscar Más Está por la derecha Prácticamente No entró En juego Todavía Ahí cae Ansardo Pero igualmente Hubo jugada Peligrosa De Ortiz Oscar Me escucho César Los dos jugadores Cayeron simultáneamente Con mala suerte Para Ansarda Que cae sobre Ortiz De la fila Con un agregado Ya la pelota Se había ido Entonces Quiso frenarse Ortiz En la jugada Se resbala Como también Se resbala Al de River Y cuando no fueron A disputar El balón Se lastimaron Porque para Truc Carga Oscar Más A la derecha Carne vale Frazoldati Y allí está Tratando Tratando de arrancar Nougues Silguero José Pérez Los minutos Pasan Se van alejando Las posibilidades De River Estamos ya En la media hora Como hemos visto Un corto de hora Le queda a River Para buscar el empate Venerano Ansarba Buena jugada Marquetti Marquetti frente a Carnevale Y Oscar Vamos ¡Belido Liga! Se pierde el gol River Play Jugada clara De gol Y se la perdió River Play Había sido una buena maniobra Del ataque Y justamente Le estaba tocando A Oscar Más Poder concretar Nougues Un torero García Cambón Un torero Moncio Recupero Rebote en Pelerán Otra vez Recupero Un torero Pérez Trebuc Gómez ¿Qué pasa el ataque? Empujó Yustos Y a Paul El hombre de Chacarita No lo veo Ahí está llevándose La Chacarita Lo jugué Bien Carito Pérez Antes que García Cambón Sacando Yustosi Hubo un empujón Anterior Cuando arrancó La jugada De Gómez En perjuicio De Yustosi No lo vio El señor Cuereza Por eso pidió Toda la jugada Muy clara Esa jugada Esa infracción De Gómez Por otra parte Por otra parte Coereza Ha dirigido Muy bien El partido La falla Es lógica Puede existir Ramiro Pérez Pelerano Toque de Trebuc Onega Trebuc Marquetti Había posición adelantada Del hombre de River Plate ¿Cuántas veces En Oxide River? En un minuto Catorce veces Claro Hay que contarlas Exactamente ¿Cuántas veces Chacarita? Chacarita En ninguna oportunidad Ni en el primero Ni en lo que va del segundo A eso marca un poco La imagen En River es interesante Perdón Oscar Marquetti En cuatro oportunidades Dos en el primero Dos en el segundo Tiempo Ansarda cinco veces Onega Merlo Trebuc Y más en dos oportunidades Aquí corre García Cambón y Pelerano Pelerano García Cambón Pelerano Silguero Oscar más Arrancó en la derecha Y ahí viene al sector Que le es habitual El izquierdo Lo marca Puntorero Oscar más Trebuc Antes que Ramiro Pérez Tras Soldati Vemos como arrancó el ataque Espera el pase Puntorero Ahí lo recibe Poncio Toque Retención Intento de rotación Que frustró bien Ansarda Bien habilitado Carmen Sale Carnevali Ganó el arquero Se le escapó Decía Carnevali Bien habilitado Que no Ansarda No hay Arquero en la valla Aquí viene el centro Ansarda Oficio en el despeje Pierde la ocasión Otra vez River Plate García Cambón Sacó la arañera Gómez García Cambón Gómez Recuperó El que recibió El que recibió Es poncio Cambio de frente Otra vez Recuperó García Cambón Marcos Y se fue bien habilitado Pero ahora se le escapó Es saque desde la valla Para River Plate Un torero recibe Recuperó Allí dominó Chacarita Ampliamente En esa zona García Cambón Marcos Marcos En la izquierda Recibe Puntorero Que allí está Poncio Carlos García Cambón Recuperó Recuperó La pide puntorero Poncio Marcos Lucha con Justosi Empuja Marcos Tiro libre A favor De River Para Soldati Para Soldati Silguero Pelerano Pelerano Uno más Uno más Uno más destacado García Cambón Puntorero Marcos Marcos Se fue bien Marcos Lo traba la Daniel Limpio Quiste Justosi Daniel Onega Oscar Oscar Corre Onega Antes Buso Que no tuvo Fallas Poncio Nugues El único cambio Que hizo Chacarita Reemplazó A Oripe Puntorero Recuperó Ángel Marcos El capitán De Chacarita Y el público De Chacarita Indudablemente Con todo El entusiasmo Está aplaudiendo A sus jugadores Aquí quitó Justosi Con este triunfo Chacarita Juniors Se asegura La clasificación En este campeonato Nacional 1970 Un triunfo Que indudablemente Tiene mucho que ver También Entre otros Con Vladislav Vladimir Kap Oscar Mas en la derecha Surdazo Rebote En Ortiz Ahora Buso Carnevali Dejó Recuperó García Cambón Recuperó Puntorero Pase largo Pase largo Para Naudés Que estaba en posición Adelantada El tiro libre Ya efectivizado Debut Ramiro Pérez Antes que Ansarda Gómez Saque Saque que realiza Justosi Ansarda Se le fue a Ortiz Bien Ansarda Carga Marquetti No alcanzó Trebu Núñez Puntorero Recuperó Jogando en memoria Estos hombres En el medio campo Ahí vemos las piernas Y ahora A todo el trabajo De García Cambón Con Puntorero Ángel Marcos Carlos García Cambón Puntorero Pase de saco Que cortó Justo Pelerano Casi se la lleva Marcos Pelerano Ansarda Llevando Espera en el medio Trebu Ahí recibió Trebu Listo para tirar Oscar Oscar más Oscar más Saque desde la valla Trabaja permanentemente En todos los sectores Esponcio Recuperó Jugó Con Gómez Otra vez Recuperó Carlos García Cambón Recuperó García Cambón Ahí está Con Marcos Autores ellos dos De los goles de Chacarita Marcos lo hizo de penal Recuperó Carga de izquierda Oscar más Oscar más Marcos lo hizo de la valla Marcos lo hizo de la valla Por la izquierda Solo Ansarda Ya están todos marcados Ya están todos marcados Oscar más Bien Oscar más Oscar más Palo Gol Gol De River play Ansarda Gol De River play Ansarda Gran jugada individual De Oscar más Tiro de Oscar más Que pega en el palo La encuentra Ansarda No hay posición adelantada Porque cuando Oscar más Tiró Tiró desde una posición Más adelante todavía Que la que tenía Ansarda En la cancha Y ahora La chance De encontrar el empate Todavía en River play En lo que resta del partido Marcos Punto nero Mejora el ritmo así García Cambón Pelerano García Cambón Se lo llevó Espera Marcos García Cambón Pérez Daniel Orega Se la juega River play Ahora Resta muy poco Para terminar ya el partido Tiro libre A favor de River Ahí lo tenemos A Ramiro Pérez Al ataque Va River play Ortiz La Soldati Carnevali Alientan la esperanza Los parciales River platenses Poncio Fra Soldati Poncio Punto nero Buena maniobra Recupero Ángel Marcos No marca Giustosi Se la llevó bien Marcos Buena jugada El puntero Marcos Perfecto El quito del arañé Ramiro Pérez Marquetti Limpio El quito del recupero Habilitado Habilitado allí en la izquierda Carlos García Cambón García Cambón Toca Silguero Tiro de esquina No Perdón El árbitro iba a marcar el tiro de esquina ¿Verdad César? Exactamente El juez de línea le indicó que la pelota ya estaba afuera Cuando giró la cabeza Y le dio al juez de línea Marcos Sacreado Telerano Gómez Punto nero Recupero